Acabo de colgar un calzoncillo mío aquí, por eso tardó un poco más. Una zamba vieja. De esas zambas, de esas músicas que han dado vuelta, han dado vuelta por todo el norte argentino. Y que no son de nadie, son del pueblo. Las músicas populares argentinas son del pueblo. Pero parece que, ¿cuándo no iba a ser un turco para que haga macana? Esta zamba es popular, esta zamba es de don Segundo de Enero, la tomó don Segundo de Enero. Pero el turco faló, ¿qué necesidad tiene, pobrecito? Pero como es turco, alguna maquinita tiene que hacer, ¿viste? La toma, le pone la catamarqueña, con letra del barbudo Castilla, mi amigo querido. Y hacen esta zamba que no es de nadie, es del pueblo. A ver si se acuerdan de esta zamba. La tierra por dentro de tanto cantar, me quema y mi boca quiere florecer. La tierra por dentro de tanto cantar, me quema y mi boca quiere florecer. No sé qué me verás, hombre, sólo te invito a llorar. Porque Catamarca me quema y mi boca, me quema y mi boca, me quema y mi boca. Tejera, me quema y mi boca, me quema y mi boca, me quema y mi boca. Agüita de olvido, me quema y mi boca. Agüita de olvido, bebo de sus manos, ardidas al fuego de mi corazón. Agüita de olvido, me quema y mi boca, me quema y mi boca, me quema y mi boca, me quema y mi boca. Agüita de aleluya, para para no llorar. Agüita de aleluya, si entra a Catamarca y sus viejos rasgos, les canta a la lilla, para no llorar, Duale out. No hay adiós, es el tiempo de azul ven limiar, a donde me vaya me sigue esta samba y en mi pañuelo florece un lugar. Vejera, 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 vejera. Vejera, 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 vejera Gracias.